¡Ale! El último coche es puerto de la ilusión y se quedó mirando el bar, silbando un tango sobre su almohada de sol. Cantando pasó la vida por mi ventana, iba cargada de bronca y de dolor, en una esquina del puerto quedó mirando el barco de la justicia que enamoró. Y se quedó mirando el bar, silbando un tango sobre su almohada de sol. Y se quedó mirando el bar, silbando un tango sobre su almohada de sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!